no no está nomás el 2016 al 2019 ganado tres años consecutivos el baile de recuerdo el gran mambo y el taconazo pero se lo baila y se los concursa en la casa de la cultura hernán escobar es el que lo organiza y baila en este país ahí el pueblo del mambo es el gran mambo el tacón ha ganado ya gané ahorita en el 2019 anteriormente del 18 en el paso doble y también gané otra vez en el mambo y ahí en el 16 de 17 estuve en una cirugía no fui pero dice gané el paso doble con mi querida yo me llamo el bailarín me llaman el árbitro del fútbol el maestro educador la televisión yo quiero grabarle para que la gente vea el taconazo el taconazo del mango el taconazo el taconazo el mat el taconazo el taconazo el taconazo del mambo bueno ahí podemos mandarle un poquito lo que la salsa en la salsa podemos hablarla o bailarla bailamos la salsa de esa que dice en la loma del tamarindo un pedacito de papá para amanecer yo pienso para que tú te vaya mucho mejor esto que tú yo quiero aquí más de mil músicas el artista tiene que agarrar sus cosas su herramienta pero bailes otra cosa usted canta bueno vamos a una salsa una salsa que me la voy a imaginar yo en la loma del tamarindo para amanecer ya son las 6 para amanecer para 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 el palo efe porque este es el regalo de la rumba es